¡Muchas gracias! Hay un mal incomparable tocando detrás de mí Eres el primer yo veneno que le toca a la tumbadora Yo he cariño un poco para el que a vos en la obra Yo he lo que he cariño un poco para el que a vos en la obra ¡Muchas gracias! Música ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Música ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!